Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Yanet Arceo en Grupo Fórmula. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Aleluya, aleluya. Qué lindo este domingo de resurrección. Gracias por estar con nosotros. Felices Pascuas de Resurrección. Créanme que les tenemos un programa que tiene que ver con lo que pasa en familia, con lo que estamos viviendo después de esta Semana Santa 2024, que no se pareció, estoy segura, a las anteriores. Yo creo que todos hemos ido avanzando para los que somos creyentes. Cada vez hacemos más consciente entender la pasión, la muerte de Jesús. Y no me quedo ahí, sino que él decidió quedarse con nosotros y de eso vamos a platicar el día de hoy. Quédense con nosotros, participen, hagan suyo el programa. Gracias al público que nos sigue por radio, la gente que nos sigue por televisión, en Estados Unidos que están muy pendientes de nuestro programa. Gracias a todo mi equipo de producción, a todo el equipo técnico. Gracias, gracias, gracias. Hoy estará con nosotros el Conejo Blas. Hoy vamos a tener un espacio para hablar de tecnología. Hoy vamos a tener a Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Y por primera vez abro programa con la presencia de un sacerdote al que respeto y admiro y quiero mucho. Así como hemos presentado al padre Álvaro Lozano en otras ocasiones, de la misma comunidad a la que yo pertenezco, allá con el señor del Buen Despacho en Tlacoquemecatl, en la Colonia del Valle. De ahí el haber conocido al padre Beto. Y para mí es un gusto enorme que esté con nosotros en la mujer actual en esta fecha tan importante. Bienvenido a casa, padre. Janet, estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Además, con una introducción tan generosa, tan honrosa, es un verdadero placer. De corazón. Un gustazo. Además, contentísimos de estar en la Pascua. Bueno, después de haber sobrevivido todo el correteadero de la Semana Santa, el Domingo de Pascua es el día más importante de la fe. Y hoy estamos de fiesta. Contentísimos de estar aquí con tu auditorio, podiendo hablar de este tema tan importante que, más curiosamente, es un tema muy desconocido. ¿Usted cree, padre? ¿Por qué lo dice? Simplemente es cosa de ver cuánta gente está en la iglesia ahorita en la mañana. El jueves y el viernes está bienísimo. Y todo el mundo está muy preocupado por tener el sirio y ir a las siete casas. Y todo el mundo está muy preocupado por ver la pasión de Cristo. Y todo el mundo está muy preocupado por hacer el sacrificio de Semana Santa. Y hoy y toda la octava de Pascua es un tiempo normal. En México es como de, ah, pues ya acabamos, ya lo enterramos, ya resucitó y ya, ¿no? Y hay muchas cosas que quizás no sabemos. Mira, yo mi devoción a la Pascua incluso la conocí tarde. O sea, te estoy hablando tarde. Yo ya tenía 27, 28 años. Ya estaba yo en el seminario cuando por primera vez me cayó el 20 de la importancia de la Pascua. ¿Y por dónde? ¿Quién se lo explicó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese milagro? ¿Por qué sí? ¿Por eso ese milagro? ¿Lo es? Pues sí lo es. Una historia súper interesante. Bueno, fue una historia muy dolorosa. Porque yo, como todas las personas que buscamos al Señor, como todas las personas que estamos en esto de la fe, pues tenemos un encuentro con Jesús, ¿no? Entonces, todo empieza con un llamado. Que es como le pasa a Pedro, como le pasa a Juan, como le pasa a todos los discípulos que reciben un llamado. Ellos estaban buscando al Mesías, lo conocían, lo querían seguir, querían la liberación, la plenitud. Y el Mesías les daba mensajes y les daba mensajes y no entendían. Y a mí me pasaba lo mismo. Yo entré al seminario, empecé a buscar el cristianismo, empecé a ver la moral y cómo defender esto y defender las otras causas. Pero hay una parte muy importante del cristianismo, que es que Cristo es el Hijo de Dios. Y porque Él dijo que era el Hijo de Dios, lo crucificaron. Entonces, Él dijo, crucifíquenme y al tercer día resucitaré. Entonces, Cristo muere y al tercer día, que es la noche del viernes, todo el sábado y en algún punto de la toda la noche del domingo, que es lo que es la vigilia pascual para nosotros, que la acabamos de celebrar, se celebra que el sepulcro se abre y sale Cristo que vence a la muerte y con Él todos nosotros vencemos a la muerte. Entonces, es celebrar la vida eterna. El paso a la vida eterna. El paso a la vida eterna. Entonces, no quedarnos en la cruz y en el dolor, sino en decir, somos hijos de Dios. Entonces, te estaba yo contando. A mí lo que me pasó fue que yo entré al seminario y empecé a estudiar teología y me empezó a... Pues como que no me caían bien las cosas, no decía, pero ¿cómo está esto y cómo está otro? Entonces, tratando como de desarmar la fe, encontré el punto central de lo que es ser cristiano. Si tú aceptas que Cristo resucitó, o sea, que salió del sepulcro al tercer día, entonces aceptas que Él es un cuerpo glorioso, aceptas que perdona los pecados, aceptas que en Él tenemos vida eterna. Y hay una cosa que es muy importante, que es una cosa que nos enseña el Papa y enseñamos hoy en día mucho en la iglesia, que es Cristo vive en medio de nosotros. Cristo resucitado, porque no es Cristo el pescador, sino es Cristo glorioso que resucita. Entonces, todo lo que es jornadas de vida cristiana, todos los retiros que tenemos, todas las experiencias que tenemos son para prepararnos para este acontecimiento enorme, que a veces es un acontecimiento que, como Pablo, que se cae del caballo y que se queda ciego tres días de no poder entender la gloria de que Cristo vive. Y es una cosa, primero, pues ya que divide. Es decir, todo lo demás, pues lo podemos platicar, la sábana santa que los latigazos, y vemos la película esta de la pasión de Cristo. La pasión tan fuerte. Vemos los golpes y decimos, híjole, qué triste. Y por mis pecados. Y por mis pecados. Y toda la semana hemos estado así, como muy compungidos, muy tristes, confrontados. Y no, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Misiones, empezaron a cantar, este, perdona a tu pueblo, Señor. Y tú estabas ahí caminando. Y vimos ahorita que fue el viernes en la noche, que vamos todos tristísimos. Sí. Porque el Mesías murió. Pero no nos podemos quedar ahí. Así es. O sea, eso es lo más importante. No nos podemos quedar ahí porque, pues, Cristo resucitó y venció a la muerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, aleluya, aleluya. Y eso es padrísimo en todas las culturas. Por supuesto. Pues, ¿sabes cuando cantamos Dios está aquí? Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Y está en mí. Y está aquí. Todas esas experiencias, todas, el Cristo glorioso, el Cristo. A mí me gusta mucho el que está así con la bandera. Ay, sí, sí, sí. Esa resurrección, esa... Sano, aunque tenga las llagas. Claro. O sea, porque el Cristo resucitado es el triunfante, pero con las llagas. Claro. Sí. Y déjame decirte que eso, hay muchas formas de celebrarlo. O sea, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, cómo se celebra la Pascua en otros países. Por ejemplo, en Italia, el día fuerte, fuerte de paro, donde todo el mundo se va a la playa y nadie hace nada, no es el Viernes Santo. Sino es el Lunes de Pascueta, que es el Lunes de Pascua. Ah, mañana. Mañana. Ese es el día en el que todo el mundo a la playa y hacemos una barbacoa, o sea, una parrillada, y nos la pasamos bien. Y se regalan, los italianos regalan huevitos rojos. Ah. Y hacen competencias de romper huevitos, porque también es un tema de primavera. Exactamente, sí, viene esta... Por eso están los conejitos, que vamos a hablar más adelante. Al rato viene el mago. A hablar de conejitos de Pascua. Y su conejo Blas, claro. Claro, porque empieza... Porque toda la naturaleza clama la gloria de la resurrección. Florece. Florece todo. La pregunta sería esa, padre. ¿Yo estoy floreciendo? ¿Cómo puedo yo también, aquí, en este momento, decirle sí a la vida, resucitar en medio de las vicisitudes de estos tiempos? Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que reflexionar. Una, que ser cristiano es una vocación de alegría. O sea, nosotros no nos podemos quedar tristes por... O sea, no nos podemos quedar con la idea de decir, es que yo nada más voy a la iglesia y es echarme en cara mis faltas. Sino al contrario. Todas nuestras faltas, todas las cosas que hemos reflexionado a lo largo de este tiempo, nos deben dar alegría porque Cristo las ha perdonado. Así es. Entonces, ser felices, y te voy a dejar una tarea así, dificilona. Venga, padre. Vivir muy alegres y muy en paz porque Cristo ha perdonado mis pecados y ser muy generoso con las personas que me han ofendido a mí. Eso. Y ser muy generoso y muy paciente y misericordioso con las personas que a mí me han hecho algo malo. Esa es la tarea. Entonces, esa es la tarea, es decir, yo estoy feliz porque Dios ha vencido a la muerte y me ha perdonado y perdono. Y este tiempo de Pascua es un tiempo de alegría, de reencuentro, de hablarle a los hermanos, de hablarle a mis papás, que no les he hablado mucho tiempo. O sea, es como la Navidad, pero con calorcito. Qué lindo. Padre Beto. Bueno, yo escucho el podcast que hacen ustedes, el Padre Álvaro y usted. Se llama... Es muy sencillo encontrarlo. Yo soy el vicario de la parroquia del Señor del Buen Despacho. Así es. Entonces, despachados. Bien despachados. Bien despachados. El podcast se llama Bien Despachados. Así lo van a encontrar. Estamos en la temporada de ¿Por qué somos como somos? Así es. Entonces, el Padre Álvaro y yo estamos tratando de platicar por qué los padres modernos y por qué en la parroquia del Señor del Buen Despacho hacemos lo que hacemos. ¿Tus redes sociales cuáles son? Pues, Padre Beto en Instagram y el Señor del Buen Despacho en todas las redes. Buen Despacho. Buen Despacho. Ahí es donde nos pueden seguir. Les agradecemos mucho que nos sigan, que nos compartan. Los queremos mucho. Y que no nos dejen de escribir. Gracias. Gracias, Señor. Lo logramos. El Padre Beto está aquí. Gracias. Hasta muy pronto otra vez, Padre. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bendiciones para todos. Feliz Pascua. Y también nosotros rogamos por los sacerdotes, ¿eh? Dios les bendiga. Ahí rezamos todos por todos. Que todos se santifiquen y muy, muy feliz Pascua. Gracias, Padre Beto. Nos estamos viendo. Vámonos a la pausa. Regresamos con Margarita, naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.